En esta tarde de viernes, bienvenida a Monserrat, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Pues muy feliz y muy contenta. Arrancamos este fin de semana. Y bueno, para todos los amantes del frío, el día de mañana esperamos temperaturas de un solo dígito. ¡Ay, qué frío! Mañana tenemos, ustedes saben que somos la casa de los tigres, ya con el nuevo DT, ¿verdad? Porque Diego Coca, pues bye, ¿verdad? Como dijo uno de los de la directiva de tigres, si se quiere ir, que se vaya. Bueno, así dijo, yo no dije. Así dijo el directivo de tigres. Bueno, mañana tenemos a las 7 de la noche el partido de tigres en tres de nuestros canales, en el 5, en el 4 y en el 8. Entonces, a las 7, ¿dónde hacemos la carnita asada? ¿En el porche o al aire libre, Monserrat? Pues mira, por precipitaciones no hay que preocuparnos, pero bueno, yo creo que dentro del porche se siente un poquito más el frío. Nuestra temperatura máxima será aproximadamente de 15 centígrados, pero por supuesto, afuera la sensación térmica, pues alcanzando hasta los 10. Esto por la tarde únicamente, después en la noche ya regresamos a valores hasta de 8 grados. O sea, cuando vayamos a ver el partido, 8 centígrados. Bien abrigados. Exactamente, súper bien abrigados y bueno. Que acá sea de un familiar o algo. De todas las piezas de carne, ¿cuál es tu favorita? Pues mira, la verdad es que no soy muy, no tengo como que favorita. La verdad, a mí me gusta de las... El ribay, la rachera. El ribay puede ser, la rachera. El cowboy. Pues puede ser, la verdad es que lo que a mí me gusta de las carnes asadas, son los empalmes, los frijolitos charros, la salsa borracha. Todo lo que va. Todo lo que va, claro. Ajá, el lote asado, yo soy más así. ¡Qué rico! ¿Y te salen bien las salsas? No. No. ¡Ay! Después te pasamos una receta de Jerónimo buenísima. Por favor, Jerónimo. Bueno, te escuchamos con el pronóstico del tiempo, que eso sí, te sale súper bien. Adelante. Gracias, Carla. Aquí en el centro de Monterrey, nuestra temperatura marcando entre los 15 y los 16 centígrados, como ya le comentaba hace un momento y bueno, también el día de ayer, ya le había anticipado sobre, pues, este importante descenso de las temperaturas. Veamos a las 9 de la noche del día de hoy. Nuestro termómetro marca los 11 centígrados. Al momento no hay panorama. A precipitación se queda vigente también para el día de mañana. Veamos qué nos espera. En cuanto a la jornada, estaremos despertando con una temperatura de 4 grados. Así es, esto dentro de la casa, afuera la sensación térmica muy probablemente alcance hasta los 3 centígrados. Así que, muy abrigaditos, por favor, a la hora de salir, de dirigirse al trabajo, hacer alguna actividad al aire libre, ya que nuestros cielos son completamente cerrados. Después, a las 3 de la tarde, se eleva nuestro termómetro, como ya le comentaba, 18 centígrados. Y después, a las 10 de la noche, cae nuestro termómetro, marcando los 10 centígrados. Lo que comentaba hace un momento, entonces, a la hora del partido, muy probablemente, nuestro termómetro esté entre los 8 y 9 grados Celsius, que nos espera los siguientes 4 días de la semana para que organice, pues, prácticamente ya este fin de semana, por supuesto, inicios de la siguiente semana laboral. Y, por supuesto, este martes, el día de los enamorados. Veamos, el día domingo, familiar, nuestra máxima, valores de 22 centígrados, pero seguimos amaneciendo con temperatura de un solo dígito, marca nuestro termómetro los 5 grados en cuanto al cielo, parcialmente soleado, únicamente, lunes y martes se repone rápidamente nuestro termómetro y es que vamos de temperaturas máximas de 15 centígrados a valores máximos entre los 26 y los 27. Esto únicamente para lunes y para martes, por supuesto, todo esto debido al sistema frontal. El número 31 de la temporada, veamos el día miércoles, valores máximos de hasta los 32, así es, un cielo despejado por la mañana, después esperamos un cielo parcialmente soleado y esta temperatura por la tarde, bastante agradable, de 32 centígrados, así es, todavía, temporada de invierno. ¿Qué nos espera en cuanto al día de mañana, al cielo y, sobre todo, en toda la República Mexicana? Veamos más a detalle nuestra imagen de satélite y es que podemos observar este sistema frontal, el número 30 de la temporada, bueno, abandonó ya el territorio mexicano, le comentaba el día de ayer que estuvo por ingresar el sistema frontal número 31, a gran parte de la Sultana del Norte, sigue haciendo de las suyas y no constante a esto, ha avanzado rápidamente hacia gran parte del oriente, generando algo de precipitaciones también para gran parte del oriente, inclusive también el sur y sureste de la República Mexicana, algo de precipitaciones para esta zona. En gran parte del norte y noreste, únicamente estas temperaturas, pues, muy bajas, recordamos, de 4 a 5 centígrados por la mañana. ¿Qué nos espera el día de mañana en cuanto a luz solar? Veamos más a detalle, tenemos 11 horas con 12 minutos, actualmente tenemos una jibosa menguante en nuestra fase lunar, que está por concluir este próximo sábado, el día de mañana, por la noche. Hasta aquí mi reporte, Carla, continuamos con más. Muchísimas gracias, Monserrat. Aquí los compañeros que, obviamente, al estar hablando de carne asada, pues, les abrí el apetito, ¿verdad? Porque mañana tenemos la transmisión de Tigres, muchos van a estar muy al pendiente. Y luego me dice René, que cuál es, pregúntame, Carla, ¿cuál es tu mejor corte de carne? Y yo, ¿cuál es tu mejor corte de carne? El de sin gastar. Sí, o sea, el de sin gastar, que llegas y ya te invito a todo. Servidito. Oigan, no, hay que llegar con algo, hay que llegar con algo mínimo con una bolsa de... De tostadas, ay no, que las... De tostadas, o de papas, o algo para compartir. Que las muñadas hagan todo. Como dicen por ahí unos, no, yo traje tal corte y el otro trajo. Ahí lo primero que se encontró. Es que ya sabes cómo es, cómo son, cuando te reúnes así, ¿verdad? Con los matrimonios y todo. Y luego ya te subes. Que las cuñadas hagan todo, te digo, pues, si a una la están invitando, pues... Como haya... Si hay un comentario, parte de una rutina de la India Yuridia, ¿no? Que dice que las mujeres nos tienen haciendo guacamole. Ahora es un guacamole. Ahora haz un puré de papa. Una salsita. Ahora haz una salsa. Y que dice, oye, pues, me la pasé haciendo guacamole. O es mi fiesta, o qué. Ok, ok. Oye, un saludo muy especial a mi bebé, que está un poquito delicadito de salud. ¿Qué le pasó a Carlitos? Le mando un besito. Gastroenteritis. Gastroenteritis. Traía un cuadro. Sí, está bien, gracias a Dios. Ahorita está un poquito débil, pues, deshidratado, sobre todo por esta enfermedad. Pero ya está saliendo. Te mando un beso, mi amor. Ay, es un hermoso y aparte es bien hiperactivo, Carlitos. Como su mamá. Tengo aquí otros saludos rápidamente. Felicitaciones para Francisco Javier Rosales. Francisco Javier Rosales, que cumplió años ayer y que siempre ve el noticiero. Saludos a Francisco. Él dice, mira, a las 7 me salgo. O sea, él no quiere estar ahí. O sea, él no quiere. Dice, a las 7 me salgo. Cumple Francisco aquí con nosotros. Parque, al súper, a la tienda de conveniencia, pero a algo. A donde sea, menos en la casa. Así es, pero a las 7 cuando se acaba nuestro noticiero. Gracias, gracias, Francisco. Pásala muy bien. Vamos con Juan César Martínez. Adelante. Gracias.